quería aclarar un poco las cosas siento que como estuve siendo súper sincera todo este tiempo también siento que tengo que seguir por esa línea me duele afrontar esta situación es como si fuera una niña y no supiera cómo encararlo pero si no lo hago me estaría mintiendo a mí misma porque siempre fui sincera o sea siempre mantuve una misma línea independientemente de que uno se puede equivocar o no y demás y nada en verdad o sea me duele un montón porque te quiero me duele mucho esto tener que enfrentarme a esta situación pero a la vez tampoco puedo mentirte y no decirte que para mí gabriel es todo o sea fui persona me dejé llevar tu cariño es hermoso no quiero perderlo así que se va a transformar ojalá que en amistad lo deseo que así sea pero no sé sería poco valiente de mi parte seguir dudando de algo que yo en verdad tengo claro y menos con lo que vos sos como persona y todo lo lindo que sos y lo bueno y lo humano y lo transparente siento que la última persona que se merece que yo no sea leal o sincera sos vos entonces tengo que sacar como un una cuota de valentía que me cuesta que no sé si la tengo y enfrentar una situación y decirte esto la relación bueno con fede yo le conté lo que me estaba pasando le conté mis sentimientos ante la llegada de gabriel tuve la oportunidad de aclararle las cosas de agradecerle por todo el apoyo que me había dado que igual aunque ahora estemos como amigos sigue siendo de la misma manera yo puedo contar con él él puede contar conmigo obviamente no hay una relación como de besos ni tanto como era antes pero pero quedaron las cosas súper claras nada básicamente me aclaró y dijo con puntos y comas algo que me estaba sugiriendo la semana previa a esa conversación que es que gabriel es el amor de su vida al parecer y nada va a seguir por ese lado y hay que hay que aceptar y seguir adelante bueno la realidad es que yo nunca le quise hacer daño a ninguno de los dos no lo hice con maldad siento que soy una persona que no tiene maldad pero sí soy persona y tengo sentimientos y a veces entre la vorágine de estar acá adentro uno se deja llevar pero también tengo la capacidad de enfrentar la situación de reconocerlo de entender que también en los errores se puede ver cosas positivas creo en la resiliencia creo que el dolor te hace más grande te hace más fuerte y te hace poder salir adelante y evolucionar como como persona y es hermoso yo lo apoyo y si la hace feliz como siempre lo dije yo voy a ser feliz de ver su felicidad pero bueno estoy como encontrando mi lugar y viendo como el vídeo un poco con con el dolor de ver esas situaciones pero bueno ahí va la cosa